Gracias por acompañarnos a nuestros amigos del norte, centro, sur y al oriente peruano, gracias Y toda la gente de Ica con el aplauso moral e internacional, Sonia Morales, las manos arriba Hombres y mujeres, las manos arriba, a ver todo con las manitos arriba, nuestro público En especial internacional de la pandemia Se despide la reina de corazones Gracias Y la internacional Sonia Morales Te vemos el celular y el guay Gracias Radio Continental, nos vamos, gracias A nuestros amigos de Radio Continental y todos los emisores Estoy en una mesa de una cantina Eso Escuchando una canción que yo pedí ¿Y dónde están las chicas ahora? Me están traiendo ahora un trato amargo Salud, salud Y va mi pensamiento rumbo a ti Y va mi pensamiento rumbo a ti Y la gente de Ica con las manos arriba, las manos arriba y las palmas Estoy en una mesa de una cantina Escuchando una canción que yo pedí Escuchando una canción que yo pedí Para la internacional Sonia Morales en el escenario La reina de corazones Gracias Para nuestro público de la costa, la sierra, la selva, canta ella Con alegría, con sentimiento Eso sí, sí, sí Y ahora queremos que ustedes también canten Bailen, gocen en esta presentación Y gracias a todos Nos vamos ahora con estas canciones Ingrato, ah, no está bien El número de mi celular Para que cuando te hagan llorar A ver ustedes, chicas, ustedes, todas Para que cuando te hagan llorar Para que cuando te hagan llorar Me llames de cualquier lugar Y la manitos arriba, manitos arriba, hola Anota, anota, anota bien El número de mi celular A donde vaya, esperaré Tu llamada, me esperaré Anota, anota, anota bien El número de mi celular A donde vaya, esperaré Tu llamada, me esperaré Y la gente más alegre Eiga, ¿dónde está la gente más alegre? Los hinchas de Sonia Los hinchas de Sonia Los hinchas de Sonia Gracias, público maravilloso Así Eso Eso sí El agradecimiento de ustedes, señoras y señores Así Y nos vamos mañana Y nos vamos Gracias Y con esto nos vamos ahora Maritos arriba Las palmas arriba Las palmas arriba Y quien gana Quien gana Y que los hombres o las mujeres Y nos vamos Un par de cerveza quiero tomar Para olvidarme de un mal amor Un par de cerveza quiero tomar Para olvidarme de un mal amor Me hizo tantas promesas de amor Y ahora se burló de mi corazón Me hizo tantas promesas de amor Y ahora se burló de mi corazón Manitos arriba Por donde vayas tú callarás Un amor sincero como te di Por donde vayas tú callarás Un amor sincero como te di Muchos amores encontrarás Pero todo será por interés Muchos amores encontrarás Pero todo será por interés Y como se baila No quiero seguir sufriendo por él Quiero olvidarme de su mal amor Cantando, bailando lo lograré Y con el tiempo ser feliz Eso No quiero seguir sufriendo por él Quiero olvidarme de su mal amor Cantando, bailando lo lograré Y por donde vayas tú callarás Y con el tiempo ser feliz Y con el tiempo ser feliz Gracias Gracias Y arriba el Perú Arriba nuestras costumbres Eso sí Eso Gracias Vamos a bailar el pasito Con los mensajes en el escenario Vamos a ver Ya nos vamos Muchísimas gracias Amigos En este festival internacional De la bendiga Y las palmas Y las palmas Y las palmas Muchísimas gracias Y acá Gracias por querer a la Internacional Sonia Morales Gracias en este Festival Internacional de la Vendimia ¡Gracias! Y las palmas, las palmas, que suelen, que suelen, que suelen Que se escuchen, que se escuchen las palmas ¿Dónde está el cariño para Robert Pachano? ¡Arriba, arriba, arriba! Ay Dios mío, por este mal que me hace sufrir Solamente un amor Canta la voz de oro, Robert Pacheco ¿Quién podrá, quién me podrá curar? Las heridas que hay en mi corazón ¿Quién podrá, quién me podrá curar? Las heridas que hay en mi corazón Lo busqué, por aquí y por allá Y no hallé, jamás se remedió Solamente un amor, solamente un amor De bella pureza, sanar este dolor Solamente un amor, solamente un amor De bella pureza, sanar este dolor Solamente un amor, solamente un amor ¿Quién podrá, quién me podrá curar? ¿Quién podrá, quién me podrá curar? Las heridas que hay en mi corazón Las heridas que hay en mi corazón Lo busqué, por aquí y por allá Y no hallé, jamás se remedió Solamente un amor, solamente un amor De bella pureza, sanar este dolor Solo su precioso amor, mis heridas lo muró Y en sus brazos pude hallar El amor que yo busqué Tú eres la pastillita que alivia este dolor Yo seré la hojita que vibra tu corazón Tú eres la pastillita que alivia este dolor Yo seré la hojita que vibra tu corazón ¡Ven! 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 ¡ ¡Que sigan las cadenas! ¡Salvando, salvando, 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 salvando! ¡Así, así, así! ¡Dónde está el gato de abrazado en la llamo! ¡Gracias! ¡Eso! ¡Marizquel Luz Uriaga! ¡Eso sí! ¡Canta, canta, Rosita! ¡Qué linda flor, qué hermosa flor, qué linda flor! ¡Qué linda flor es esa chiquilla, esa chiquilla! ¡Vamos a Guadalajurco! ¡Qué linda flor, qué hermosa flor, qué linda flor! ¡Qué linda flor es esa chiquilla, esa chiquilla! ¡Qué bonitos ojos, qué bonitos labios, qué bonito cuerpo como me cantan! ¡Qué bonitos ojos, qué bonitos labios, qué bonito cuerpo como me cantan! ¡Como yo te quiero a ti solita! ¡Bailamos, bailamos, bailamos! ¡Todos, todos, 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 todos! ¡Con Silberio Urbina! ¡El cantautor romántico nacional! ¡Y su éxito del momento! ¡Eso! ¡Eso! ¡Ay, sureñita, tú eres mi amor, tú eres mi amor ¡Qué te pareces a una rosa, a una rosa! ¡Ay, sureñita, tú eres mi amor, tú eres mi amor! ¡Qué te pareces a una rosa, a una rosa! ¡Qué bonitos ojos, qué bonitos labios, qué bonito cuerpo como me cantan! ¡Como yo te quiero a ti solita! ¡Para ti, corazóncito, linda flor! ¡Para que lo goces! ¡La super tonera! Qué linda flor, qué hermosa flor, qué linda flor Qué linda flor es esa chiquilla, esa chiquilla Qué linda flor, qué hermosa flor, qué linda flor Qué linda flor es esa chiquilla, esa chiquilla Qué bonitos ojos, qué bonitos labios, qué bonito cuerpo como me canta Qué bonitos ojos, qué bonitos labios, qué bonito cuerpo como me canta Como yo te quiero a ti solita Ahora, 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 ahora Baila, baila, baila Así con cariño, mi linda flor Una vueltecita, vueltecita, vueltecita Eso Otra vez, otra vez Eso sí Vamos, Silberio Ay, Ancachina, pere, mi amor Pere, mi amor Qué te pareces a una rosa A una rosa Ay, guaralina Ay, guaracina, pere, mi amor Que te pareces a una rosa A una rosa Qué bonitos ojos, qué bonitos labios, qué bonito cuerpo como me canta Qué bonitos ojos, qué bonitos labios, qué bonito cuerpo como me canta Como yo te quiero a ti solita A ti solita te quiero Y tú lo sabes Chiquita bonita Baila, baila, baila Así Con Silberio Urbina Eso sí Ahora Qué linda flor Qué hermosa flor Qué linda flor Qué linda flor Esa chiquilla Esa chiquilla Qué linda flor Qué hermosa flor Qué linda flor Qué linda flor Esa chiquilla Esa chiquilla Que bonitos ojos, que bonitos labios, que bonito cuerpo como me cantan Que bonitos ojos, que bonitos labios, que bonito cuerpo como me cantan Como yo te quiero a ti solita Ahora, 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 dale, 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 goza, baila, eso, eso, eso Sigue, sigue, sigue Arriba las manitos, las manos arriba, las manos arriba Hacemos palmitas, las palmas arriba, las manos arriba Te voy a querer, te voy a adorar, a mi linda tierra te voy a llevar Te voy a querer, te voy a adorar, a mi linda tierra te voy a llevar Oiga Te voy a querer, te voy a adorar, a mi linda tierra te voy a llevar Te voy a querer, te voy a adorar, a mi linda tierra te voy a llevar Te voy a querer, te voy a adorar, a mi linda tierra te voy a llevar Y aquí está, lo nuevo, nuevo, esto es una primicia Así eres tú, por quien, para todas las mujeres, bailan Siempre en primera, por quien, y el estilo no cambia Originales, ay, 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 mi vida Mañana mismo ya me voy, sin saber a dónde ir Toda la culpa la tienes tú, ya no soporto más Así eres tú, así eres tú Toda la vida me tratas mal Así eres tú, así eres tú Ya no soporto más Toda la vida me tratas mal Y antes de llorar, y antes de unir cuanto más te quiero Oye Richard Dime Sosimo Pero todo canta, todo canta Todo canta A veces, uno sumergido En el capricho Y una mujer que a veces no nos quiere, no nos ama Pero todo se acaba Todo tiene un final Cierro Arriba los varones Los varones fieles, ¿dónde están los fieles? Sosimo Mañana mismo ya me voy, sin saber a dónde ir Toda la culpa la tienes tú, ya no soporto más Ya no puedo Mañana mismo ya me voy, sin saber a dónde ir Toda la culpa la tienes tú, ya no soporto más Así eres tú, así eres tú Toda la vida me tratas mal Así eres tú, así eres tú Ya no soporto más Escucha, escucha, mala, mala Así eres tú, así eres tú Toda la vida me tratas mal Así eres tú, así eres tú Ya no soporto más Vamos Richard Y ahora Que me encuentro muy solo A la izquierda Tienes amor Y a la derecha Sin destino Y pensar Que un día Fuimos muy felices Siempre me haces llorar Siempre me haces sufrir Mañana cuando me vayas llorando te quedaras Mañana cuando me alejo llorando te quedaras Otra vez Siempre me haces llorar Siempre me haces sufrir Mañana cuando me vayas llorando te quedaras Mañana cuando me alejo llorando te quedaras Gracias Gracias Ya lo vamos ¡Ey, ey! Yo quiero ver las manitas arriba, Marcos Ponemos las manos arriba ¡Ey! Oye tú Porque me miras Le va a tenerlo más Ponte a bailar Poniendo cintura Poniendo cadera ¡Otra vez! ¡Ritmo, ritmo, ritmo, ritmo! ¡Ey, ey! ¡Alza, lavaditos! ¡Alza, lavaditos! Oye tú Porque me miras Le va a tenerlo más Ponte a bailar Gracias Para mis amigos de Santa Cruz, Bolivia Siempre me haces llorar Siempre me haces sufrir Mañana cuando me vayas llorando te quedaras Mañana cuando me alejo llorando te quedaras ¡Otra vez! Siempre me haces llorar Siempre me haces sufrir Mañana cuando me vayas llorando te quedaras Mañana cuando me alejo llorando te quedaras ¡Ey! ¡Gracias! ¡Feliz aniversario! Irma, va a ser Ya nos vamos ¡Oiga! 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 ¡Oiga, plaquita por Dios! ¡Pa, pa, pa! ¡Ya nos vamos! ¡Gracias! ¡Feliz aniversario! Irma, va a ser ¡Oye! Buenas noches hermanos de Cajamarca Que Dios me los bendiga a cada uno de ustedes Y damos inicio A este sensacional concierto Presentando Una gran primicia ¡Un amor! Me está malando Y me está haciendo sufrir Un amor Me está malando Y me está haciendo sufrir Ay, no sé, no sé, no sé qué hacer Con este amor que se va Ay, no sé, no sé qué hacer Con este amor que se va Ni de día Ni de día, ni de noche No puedo vivir sin ti Ni de día, ni de noche No puedo vivir sin ti Si duermo sueño conmigo Si duermo sueño conmigo Si despierto Pienso en ti Mi amor No hagas más sufrir A este corazón que por ti llora Para que Dios te daría Tanto amor para querer Para que Dios te daría Tanto amor para mamá Ay, no sé, no sé qué hacer Con este amor que se va Con este amor que se va Ay, no sé, no sé qué hacer Con este amor que se va Ay, amador La Sela, la Sela, la Sela, la Huaita Ay, mi maní Dice la camargaiché Tú ya no tienes ni un derecho Ese derecho ya lo has perdido Ese derecho ya lo has perdido Ay, amador La Sela, la Huita Ay, mi maní Dice la camargaiché Tú ya no tienes ni un derecho Ese derecho ya lo has perdido Ese derecho ya lo has perdido Alicia, este maravilloso público no podía fallarte Y por eso, mira, observa, la gran convocatoria Estamos iniciando este maravilloso espectáculo ¡Bienvenidos! Bailando, bailando, gozando, gozando, todo el Perú Adiós, blanca, palomita, muchachita de mi vida Adiós, blanca, palomita, muchachita de mi vida A ti te dejo a mis recuerdos, todo mi amor, mi corazón A ti te dejo a mis recuerdos, todo mi amor, mi corazón Si algún día la soledad te atormenta, vida mía Si algún día la soledad te atormenta, vida mía Recuerda pues de este amante que te quiso de corazón Recuerda pues de la luchita que te quiso de corazón Cómo quisiera olvidarte El recuerdo de nuestro ayer Atormenta mi alma No sufra, borrando días muy conejos Si algún día la soledad te atormenta, vida mía Si algún día la soledad te atormenta, vida mía Recuerda pues de este amante que te quiso de corazón Recuerda pues de la luchita que te quiso de corazón Solo quiero vivir para quererte No me importa sufrir para olvidarte Solo quiero vivir para quererte No me importa sufrir para olvidarte Costa, tierra y selva Norte, centro y sur Unidos en un solo sentimiento Esta es nuestra noche La noche de peruanidad Vamos, 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 todos zapateando, zapateando ¡Eso! Alicia Delgado La princesa del folclor En concierto Y bajo un marco impresionante público En este maravilloso local Para el Cusco y todo el Perú A 20 de esas Y los generales ¡Eso! ¿Por qué, por qué, por qué me enamoré? De ti, de ti, de ti, nada menos de ti ¿Por qué, por qué, por qué me enamoré? De ti, de ti, nada menos de ti Amigo, tráeme páname Amigo, tráeme cerveza Amigo, tráeme león Que quiero tomar Por una traición Amigo, tráeme cerveza Amigo, tráeme león Que quiero tomar Por una traición Y pásame las dos botellas, Edwin Flores Y nos vamos a las vertientes, ¡ay, ja! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué bonito! ¡Esta es vida! ¡Esta es vida! ¡Qué bonito! ¡Hoy quiero olvidarte, pero no puedo! ¡En vez de olvidarte, más y más me acuerdo! ¡Hoy quiero olvidarte, pero no puedo! ¡Cuánto más borrachita, más y más te quiero! Señor Cantinero, tráeme dos cervezas Quiero emborracharme y olvidar mis penas Señor Cantinero, tráeme dos cervezas Quiero emborracharme y olvidar mis penas ¡Salud, Aventia! ¡Qué rica chela! ¡Eso sí! ¡Vamos Carlos Taipo Rojas! ¡Vale! ¡Y ahora! ¡Todo el mundo con los brazos arriba! ¡Eso! 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 ¡En vivo y en directo la reina de las parranditas! ¡Ligor maldito consuela mi corazón! ¡Aspita! Líctor maldito consuela mi corazón, porque he perdido a mi primer amor, porque he sufrido una decepción. ¿Por qué he perdido a mi primer amor, porque he sufrido una decepción? ¿Y por qué sufres, Jaime Ponce, si amores sobran en la vida? A veces, el amor toca su corazón, a veces, pero nos equivocamos. Ese José Chica, ¿cómo toma? Otra vueltita, Eladia. ¡Vamos ahora! Y yo la he querido, y tanto lo amaba. Yo la he querido, y tanto lo amaba, porque él me enseñó a amar sin condición. Porque él me enseñó, lo que es el amor. Ay, Dios mío, ay, Dios mío, ¿por qué eres tan injusto? Antes me quitaste a mi padre, ahora me quitaste a mi amor. Y con mucho cariño, desde aquí abajo, para ti, padres, que estás arriba en el cielo, Escuchándonos, y siempre derramando tus bendiciones a tus hijos. ¿O no, Jaime Ponce? ¡Hacia la vida, vencia! ¡Eres dolor, hermanos! ¡Vamos! ¡Ahí! ¡Pero qué bonito! Pasito, pasito para adelante, pasito para atrás, así, 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 así. ¡Gózate, corazoncito, pero con ganas! ¡Vamos, Walter Farfán! ¡Santa Mónica! ¡Oye, Monchi! ¡Y ahora, qué rico bailas! ¡Para tapatear! ¡Me dice que soy parrandera, a vencia trasnochador! ¡Me dice que soy parrandera, a vencia trasnochador! ¡Eso es cierto, lindo chinito, tienes toda la razón! ¡Eso es cierto, lindo chinito, tienes toda la razón! ¡Me dice que soy parrandera, a vencia trasnochador! ¡Me dice que soy parrandera, a vencia trasnochador! Eso es cierto, lindo chinito, tienes toda la razón Eso es cierto, lindo chinito, tienes toda la razón ¡Aca, ca, ca! ¡Aca, ca, ca! ¡Aca, ca, ca! Una vueltecita y otra vueltecita ¡Oye! Salud por tu santo y ananahui Bailaremos, gozaremos Salud por tu día y ananahui Bailaremos, tofaremos Salud por tu santo y ananahui Bailaremos, gozaremos Salud por tu santo, toago y suá Bailaremos, gozaremos ¡Oh! ¡Azaguazaguaz! 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 ¡Gózate, gozate más! ¡Vámonos a huancar violencia! ¡Claro! ¡Qué bonito! ¡Zapateadito! ¡Rafo Rafael! ¡Fasilio Cruz y Julia Huilca! ¡Y cómo baila mi amigo gallito en alta! ¡Cuidado que ahí vienen los generales! ¡Inicio! ¡Dani Huamari! ¡En el registro! ¡Y aquí está! ¡El joven cantautor apurimeño! ¡Cristian Castro! ¡Él es! ¡El romántico del sur! ¡Linda palomita, ¿por qué te marchaste? ¡Cosqueñita de mi vida! ¡¿Por qué me tratas así? ¡Sabiendo que ya eres mala! ¡Ay, yo me enamoré de ti! ¡Ahora estás pagando caro! ¡Azuviendo por tu traición! ¡Vamos! 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 ¡Azuviendo por tu traición! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.